Es una primera generación de mediadores de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos certificados por el Poder Judicial a través del Centro Estatal de Mediación, Conciliación de Justicia Restaurativa, fomentar la cultura cívica, la cultura de la mediación. Pues adelante. Gracias. Que sea para bien. Hay algo que es el futuro. Tenemos que apostarle a la mediación para bien, para desahogar a los órganos jurisdiccionales y también generar mecanismos de resolución de conflictos más rápidos. Es que podamos aprovechar el camino que tiene andado la infraestructura de los expertos que tiene el Poder Judicial para capacitar a servicios públicos de la Secretaría que tienen estas funciones. Gracias. Gracias. Gracias.